Siempre que alguien me pregunta que cuándo se va a poder jubilar y cuánto va a cobrar, siempre le digo lo mismo, debes de usar el simulador de jubilaciones de la seguridad social, que además se encuentra muy sencillamente, solo te vas a Google por el simulador jubilaciones y estoy seguro que la primera opción va a ser dicha plataforma. Pero, desgraciadamente, este simulador de pensiones no es perfecto y a muchos de vosotros, cuando vais a utilizarlo, directamente os dice que no os puede mostrar datos. Por eso, en este vídeo, para los que os sucede esto, quiero responder a tres preguntas. Primero, ¿por qué sucede? Segundo, si se puede cambiar. Y lo más importante, ¿me va a perjudicar cuando vaya a solicitar mi futura jubilación? Venga, vamos al lío y a responder a estas preguntas. La primera, como he dicho, ¿por qué sucede esto? Pues, básicamente, esto sucede cuando tenemos una vida laboral muy compleja. ¿Qué es una vida laboral muy compleja? Pues cuando hemos trabajado en muchas empresas, si además en esta empresa hemos trabajado tanto a tiempo completo y a tiempo parcial. Y lo que más perjudica el cálculo, si hemos trabajado en distintos regímenes de la seguridad social. Encontrándose en alguna de estas situaciones o en todas a la vez, hace, hablando en plata, que el simulador pete y que no nos pueda calcular la pensión. Por ello, una vez que sabemos por qué sucede, lo siguiente es preguntarse, ¿y se puede hacer algo? Pues, desgraciadamente, no. ¿Por qué? Porque el simulador es como es y muestra o no muestra los datos. Y si vas al INSS para que te pudiera hacer un cálculo a mano, ellos directamente te van a decir que ellos cálculo a mano no hacen. Por eso, la única forma de poder hacerte una idea, sobre todo en lo que sería el cálculo de los años cotizados, pues es hacerlo a mano tú mismo. Y para poder hacerlo a mano, pues tienes que saber cómo poder hacerlo. Y para ello, yo lo único que te puedo decir es que si quieres, te puedes ir a mi perfil, a listas de reproducción y visitar la lista de reproducción de informe laboral, tiempo parcial y jubilaciones, en donde encontrarás distintos vídeos que te van a ayudar a poder hacer este cálculo tú mismo. Insisto, para poder, sobre todo, saber los años cotizados, porque para poder saber la cuantía es una fórmula excesivamente compleja que es complicado que puedas llegar a calcular. Y con todo esto, llegamos a la pregunta realmente importante. ¿Me dará problema a la hora de jubilarme? Pues la respuesta es que no, porque una cosa es que el simulador en estos casos no funcione y otra cosa es que la seguridad social internamente no pudiera trabajar con estos datos, cosa que no sucede. Así que en ese aspecto puedes estar tranquilo, tranquila, que a pesar de que no puedas tú ver una simulación como tal, a la hora de solicitar tu pensión no debes de tener ningún problema. Solo podría haber algún problema si esta simulación no te la hace porque hay errores en la cotización o en general en tu vida laboral. Por ello, cuando te sucede esto, cuando no te funciona el simulador de pensiones, yo lo que te aconsejo que hagas es que primero te saques un informe de vida laboral y compruebes que todo está correcto. Y segundo, que te saques un informe de bases de cotización. Lo mismo que te he dicho con el simulador, si buscas en Google informe de bases de cotización, te va a salir directamente y comprueba que en ninguno de los meses en los que has estado trabajando sale sin bases de cotización. Si esto sucede, pues te aconsejo que hables con la seguridad social para ver si hay algún tipo de problema. Pero si tanto el informe de bases de cotización como el informe de vida laboral está bien, puedes estar tranquilo que como he comentado, no debes de tener ningún problema. Y básicamente esto es lo que te quería comentar en el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha resultado interesante, déjame un me gusta. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que le eches un vistacillo al perfil. Si te gusta lo que ves, que pinche en el botón suscribirte. También decirte que si te gustaría hacerme una pregunta por privado o tener una consultoría conmigo, tienes como hacerlo tanto en el cajón de información como fijado en el primer comentario. Y por último, para quien no lo sepa, tengo otros dos canales aquí en YouTube. Paco Guarqueando, en donde te hablo de la actualidad política a diario en nuestro país y Emprendiendo con Paco, canal especializado para empresas y autónomos. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!